¡Sigue, Pelito! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a cosechar los chocos! ¡Uy, uy, uy! A ver... Antes que se terminan las plagas... ¡Ay! ¡Pero que Pelito! A ver, a ver... Esto... Esto está bien. Yo creo que le falta babón chiquito. Se han quedado... A ver, a ver... Esto ya está. Para hacerlo, Pelito. ¡Buenos días, vecina! ¿De dónde viniendo? Viniendo al centro. ¿Y tú qué haces? Aquí cogiendo un poco de choclos. Oiga, vecinita, hágase un favor. ¿Qué será? Si es que puedo... Pelito, ayúdeme a coger un poco de choclos. Yo ahorita no voy a avanzar. Y de paso, ¿qué hacemos, humitas? ¡Chuta, vecina! ¡Ay, si te voy a fallar! Lo que pasa, ahorita estoy viniendo al centro y tengo que ir para mis vagas. ¿Pero qué habías con anticipación yo para ver a quién mandar? Eso sí, vecinita. Yo también menos pensado cuando me vine a ver los choclos y he estado comiendo todos los animales. Pero si usted tiene la buena voluntad de ayudar, mandemos a mi Adriel. ¿A Adriel? ¡Oh! ¿Él qué va a querer irse? Él tiene tanta pereza. Peor si le decimos que es mi vaca. Va, tiene que irse. Si no me vino a ayudar con los choclos. Si usted quiere, yo le mando porque le mando. Ya debe estar en la casa. Ay, ya, vecina, si es así, soy para quedar para ayudarte. Ya, pues, vecina, si es así, ahorita voy a llamarle. ¡Adriel! Oiga, vecina, hasta que llame, ya regreso traiendo el balde. Después vengo poniendo las botas. Sí, vecino, pero para hoy necesito, no para mañana. Eh, no, vecina, ayude una, regreso. Ya fue, ya vengo. ¡Adriel! Mande, mami. ¿Qué haces? ¡Vengo un rato! Ya voy, mami, ya voy. ¡Pero corriendo! ¡Ay, qué feo! ¡Vecina! ¡Uy, vecina, aquí estoy! ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¡Vecina, yo traje balde y macho! Un cachete también. ¡Ah, cierto! ¿Ya llegó, Adrielito? ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí, ya, ya! ¿De dónde empezamos? Yo ya estoy entrando, de aquí, vecina. Entendemos aquí, de aquí. Para arriba. ¿No tienes aquí, del norte o...? ¡Viendo, viendo, viendo! ¿Qué esco que tienes? ¿Qué esco? ¿Ves? Tienes por tu vez el mote. Ya. ¡Mami! ¡Mami! ¡Vecina! ¿Ya está aquí, Adriel? ¿Sí? Sí, ahí está. ¡Ya voy! ¡Ahí espérame! ¡Ya vengo, vecina! Voy a dejarla mandando. ¡Ya, ya! ¡Dame, mandando! ¿Qué pasó, mami? Mi hijo anda a volver viendo las vacas de la vecina. ¿Las vacas de la vecina? Sí. ¡No, mami! ¿Por qué no se ve ya mismo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Me está ayudando a coger los chocos! Además, ¿dónde tendrá? ¿Tiene vecina? Te van a preguntar. ¡Vecina! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tiene sus vacas? Oye, en Guayaquingra. ¿Ves? ¿En Guayaquingra? ¿Está andando por aquí? ¡Guayaquingra, mami! ¡Claro! ¡De Saloma para atrás! ¡Es Guayaquingra! ¡Ya, corre, corre! ¡No, mami! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¿Cómo que no, Adidito? ¡Mamá! ¡Iraste! ¡No, mami! ¡No te vas a ir! ¡Iraste rápido! Ya te has dicho. Y cuando acabamos y llegamos a la casa y estás ahí, ya sabes lo que te pasa. Tú me conoces. Y aquí está el balde. ¡Voy rápido! ¡Ay! ¡Por culpa de esa vecina me toca ir al cerdo! ¡Esa vecina nunca viene para nada bueno! Esos vacas placas. ¡Uy! ¡Deja la masa! ¡Ah, es cierto! ¡El balde! Encima de todo, tengo que sacar la leche. ¡Oh, no! Quizás no esté ahí mi mai, porque si no, me puede hablar de nuevo. ¡Je, je, je! ¡Voy a callarme! ¡Adrielito! ¡Me vas dejando tanto agua para mis vacas! ¡Adrielito! ¡Me vas dejando tanto agua para mis vacas! ¡Me vas dando agua para mis vacas! ¡Ya sabes! ¡Ya dijiste! ¡Ah! ¡Al fin llegué a las vacas de mi vecino! ¡Yo me voy a desacar la leche! ¡Me voy a dejar soltando! ¡Y después voy a decir que esa vaca estaba flaquita! ¡Me dejé soltando para que coma bien y para que esté un poquito más gorda! ¡Sí, ya sí lo voy a decir! ¡No me voy a dejar soltando! ¡Porque además mi propio me ha dicho que los animales no hay que tener en cautiverio! ¡Hay que tener libres! ¡Además esas vacas están flaquitas! ¡No se para que coma bien y les dicen esas vacas para no cuidar! ¡Je, je, je, je! ¡Ya va, Dios! ¡Ya va, Dios! ¡Ya va, Dios! ¡Ya va, Dios! ¡Mami! ¡Madrecita! ¡Ya está aquí! ¡Adril! ¿Tien llegaría a la de mis vacas? ¡Adril! ¿Tien llegaste a la de mis vacas? ¡Claro, vecina! ¿Y la leche? ¡Mami! ¿Qué iban a tener leche esa vaca? ¡Flaquita! ¡Solo! ¡Fuero y hueso está parada ahí! ¿Y qué hiciste? ¡Nada! ¡Nada! ¡Hasta le hice un favor, vecino! ¿Qué favor dejarías hacer? ¡Deje soltando para que come! ¡Para que se engorre usted porque está bien comido! ¡No siente ni hambre! ¡Madrecita! ¡Todavía soltando! Yo sé que desde el principio no quería mandar ¡Yo a mí voy a ir mejor a venir viendo dónde estará mi vaca! ¡Y a ver si nos falta un poquito! ¡Vos estás cogiendo! ¡Ya regresaré! ¡Voy a ver a mi vaca! ¡Madrecita! ¡Y vos de pereza hayas dejado soltando! ¡Le vas rapita y ya con la vaca a la vecina! ¿Con la vecina, mami? ¡No, no, mami! ¡Ya me voy a la casa! ¡Vamos que a la casa! ¡Vamos! ¡Es guack! ¡No, no, no! ¡Ahí está ahí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dónde está ahí! ¡Aquí ya está! ¡Uf! ¡Cómo va a descansar este Adriel! ¡Oh, lo sé! ¡Cómo voy! ¡Coge más que es colores arisquis! ¡Apúntele bien! Ya me voy a ir a ayudar a coger a mi vecino Ya le cojo a ella solito ¡Je je 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 je! Yo no estoy de hecho ni porra ¡Dale vecina! ¡Dale! ¡Ataja de delante, ¡ataja de delante! ¡Vamos por atrás vecina! ¿Cómo vas a coger así? ¡Ay esta vecina! Capaz que me vaya yo menos para darle cojente Tan malo, pero es que ya le evita la falta ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya ya ya! ¡Come, come, come! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Dale vecinita! ¡Dale! ¡Tú pues! ¡Vecina, no estoy brava! ¡Dale vecina, dale! ¡Apúntele bien! Dos mil años más tarde ¡Apúntele bien!